El mundo fue solo de los dos Y para los dos Subo dar unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las cores del jardín Que le decían ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Y ella gritó, señor ya lo ven Yo no soy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se le fue de ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrán Él espera en sus nubes al sol En ese mundo En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos Y en ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Y ella gritó, señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron ven Y ella gritó, señor ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Estuve loca ayer Pero fue por amor